¡Toma un granalazo, perro! Nah, se fue, no te lo creo. Ok, amigo. Nah, amigo, qué mala suerte, estoy mortísimo, ¿no? Dame un arma. Dame un arma, ¿no seas, perro? Nah. Nah, no te creo. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, men! Nah, ¿y las armas? Ok, un M4, un M4. Bro, ya entró mi tío, ¿qué? Ok, amigo. Calmate, ¿vale? Tú también, calmate, brother. ¿Para dónde vas? Quieto, quieto. No mames, ¿otra mujer? Uy, amigo. Uy, amigo, no me puse la pared, ¿ah? Podía matarme 18 veces, gente. Buah. La precisé tiempo, ¿ah? Ok, trae... Ok, trae... Trae la otra Barret, gente. La llevamos doble, ¿no, men? Doble Barret, ¿no, gente? Podría ser mi Burger King. No estás leyendo comentarios, perro. ¿Cómo que no, amigo? Me deshombras, ¿ah? No, amigo, no. Más bien los agarré a esto, men. Más bien los agarré, loco. Pero no tenían nada de fichas, ¿eh? O se la gastaron todas, no lo sé. Uy, hay alguien acá. ¿Lo escucharon, no? Ahí está. ¡No, no! ¡Qué mentira, no! ¡No! ¡Qué mentira, no! ¡No, mamás! ¡Ah, perro! ¡Toma granalazo, perro! ¡Nada, se fue! ¡No te lo creo! Ok, amigo. Oye, esa es la nueva pared, ¿no? ¿Esa es la nueva pared, gente? ¡Ala, está muy buena! ¡Eh, puta, fuego y todo! ¡No mames! ¿De dónde está esta pared de hielo, gente? ¡La quiero, ¿ah? Ata, la sacamos, gente, ata, la sacamos. Vale, creo que me alcanza los diamantes que tengo, no lo sé. Ok, mira, hay alguien que está yendo fuera de zona. Vale, y de hecho viene otro más detrás, ¿eh? Ese de ahí es uno, pero acá atrás viene otro, ¿eh? No sé, ahorita lo voy a ver. Ahí está. Vale, amigo, para tu casa. Creo que venía la nueva pared de hielo, este otro. Ok, me llevo la hoz y la mini escopeta, que anda. Vale, pero no trae bala de escopeta, gente, o sea. ¡Eles chuls! Vale, ahí arriba está. Uy, amigo, ¿pero qué hacía? Vale, amigo, vale. Oye, no sé qué hacía, ¿eh? Estaba disparando como que... Algo así hacía su arma, ¿eh? No sé, amigo. No sé si la vieron, men. Se veía muy pequeñito, ¿eh? No sé. Vale, no traía nada. Este otro de acá. Tampoco. Amigo, paredes tenemos, ¿eh? A placer. Uy, acá arriba creo que hay alguien. Lo sabía. Es que lo sabía, amigo. Me tengo que curar, ¿ah? Las granadas llueven en 3, 2, 1. Wayne, ¿se te ocurre? Ok, no sé qué está haciendo. ¿Estás peleando con alguien más? Ok, ahí va. No, qué mala suerte, amigo. No. Ok, viene un carro. Ok, lo bajamos. Acá arriba ha sido bien otro, ¿ah? Ah, ¿estás acá? Toma, 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 toma. Así es ahí, escondidito, amigo, ¿ah? Aquí arriba estás tú. ¡Muere, vago! Ok, men, ese no sé quién miraba. Estaba como que... Intentando interceptar a alguien más allá al frente, ¿ah? ¿Pero a quién? Allá hay una pared de hielo. Ok, ¿la rompemos? No estoy eso no segura, ¿ah? Ok, ahí está, ahí está. Tu cabeza, amigo. Nada, le tocó pelear con alguien más. Voy a subir. Voy a subir, aunque esto no debería pasar así, ¿ah? Si se pelean entre ellos... Es probable que alguien nos venga por detrás ahora mismo. A ver. Está lo tirando, está lo tirando. ¡No! ¡Su cabeza! Ok, la cabeza, la cabeza. ¡No, amigo! La BSS, asesina. Espérate. Espérate, amigo, espérate. A ver si se atreve. Va, lo bajamos, gente, lo bajamos. Es mejor asegurar, ¿vale? Quería ver en la cabeza, gente, pero... Pero es mejor asegurar, ¿vale? Uy, llegó otro más ahí, ¿ah? Ahí está. ¡Toma, toma, toma, toma! No sé por qué no van vestidos, gente. Sí es clasificatoria, ¿verdad? No me vayas a decir que es... Es clásico porque lloro, ¿verdad? No los veo vestidos, ¿eh? Muere, vago, muere, muere, muere. Va, amigo. Oye, no es clásico, ¿no? Por favor, digo, ¡ay! Lo voy a ir a terminar con la voz, ¿vale? Acércate, amigo. Vamos a pelear tú y yo. Toma, toma, tengo paredes aquí para regalarte a ti y a toda tu familia. Free fallera. ¡Uy, un arbusto asesino! ¡No, loco, se la comió! ¡Se la comió dobladísima, men, ¿eh? ¡Dobladísima, papi! ¡Hala, estás enfermo, amigo! ¡Nada, no era clásico, men! Sí era... Sí era clasificatorio, ¿eh?